Neto TV presenta Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois, DJ X's La rebeldía en su máxima potencia Quiero saber más de ti, medusa, medusa Una chica tímida, preciosa, calita Se dice que es letra, muy letra, muy mala Y que todas te serán, medusa, medusa Esa sedución, esa de la tentación Ella no come el amor, víctima de la pasión No se deja engañar, no tanto enamorar Ya no creen el amor, víctima de la pasión No se deja engañar, no tanto enamorar Ya no creen el amor, víctima de la pasión No se deja engañar, ni tanto enamorar Ya no creen el amor, víctima de la pasión 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 Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, DJ Access. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ella es la seducción, clase de la tentación, ella no cree en el amor, víctima de la pasión. No se deja de hablar, ni tanto con amor, solo cree en el amor, víctima de la pasión. No se deja de hablar, ni tanto con amor. No te deja de hablar, ni tanto con amor, sol y tanto con amor. Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, DJ Exxon Y desde la ciudad de los vientos, desde la ciudad de los vientos, desde la ciudad de los vientos.